Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio. Todos nosotros llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, sean todos bienvenidos en este momento, cuando son las cinco y cinco minutos de la tarde de este día lunes, dos de mayo del año dos mil veintidós, dándole primeramente las gracias al Dios de la vida, al Padre Eterno, porque nos da la nueva oportunidad de compartir con ustedes en este programa Tú y yo conociendo a Dios. De verdad que para nosotros es un placer estar nuevamente aquí en cabina de Radio Natividad y poder compartir la palabra de Dios, compartir esta vivencia también matrimonial que, bueno, que nos nutre y que nos ayuda también a continuar en ese camino que el Señor quiere que hagamos en esta relación matrimonial. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Angie Varela y detrás de los micrófonos, mi esposo. Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. Bueno, juntos vamos a compartir este programa. Hoy se denomina las siete bendiciones del matrimonio. Recuerde que estábamos hablando acerca del rito matrimonial. Ahora ya vamos a la realidad, ya pasó la boda, ya estuvimos en la iglesia, ahora viene, ¿cuáles son esas bendiciones matrimoniales? Sí, claro, recordemos que estamos en la temporada de cómo mejorar nuestro matrimonio y para mejorarlo, pues decidimos nosotros emprender el viaje desde el inicio. ¿Y cuál fue el inicio? El momento en el que tú y yo nos comprometimos en el altar, en el momento en el que tú y yo, pues, dimos el paso para conocer a Dios a través del matrimonio, a través de este sacramento matrimonial, a través de esta oportunidad de vida donde, pues, me dono, Él se dona, en donde, pues, prometí para cumplir algunas cosas que me presentaron, quizás como amarle, quererle, respetarle, y, pues, que en el transcurso del tiempo, como bien habíamos dicho en programas anteriores, quizás se nos olvidó, pues, bueno, momento adecuado para volverlo a recapitular. Y así como ello, pues, ahora pasamos a cuáles son esas bendiciones luego de que ya estamos casados, por supuesto. Vienen muchos más temas, se vuelve más interesante a medida que estamos más mar adentro. Sí, esto es un abanico de mucha información también que nos permite crecer, avanzar, continuar, porque no todo queda allí en la iglesia, no todo queda allí en esa fecha tan importante que recibimos el sacramento del matrimonio, porque ahora sí vamos a amar adentro, como dice mi esposa, vamos a ir juntos, porque imagínense, ahora vamos a vivir en dentro del mismo hogar. Pero esas bendiciones, ¿tú quieres que llegue a tu casa? Bueno, en el siguiente segmento vamos a ir compartiendo, ir desglosando cada una de esas bendiciones que tenemos por haber decidido, por haber tomado la decisión de ir al matrimonio. Ya regresamos, por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y el programa Tú y Yo. Conociendo a Dios. Recordemos, más mar adentro. Ya volvemos. A esta hora, Tú y Yo. Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo. Conociendo a Dios. Entonces, hoy, tocando un tema interesante, las siete bendiciones matrimoniales, ¿sí? Sí. Son, de verdad que, si a usted le preguntarían, ¿qué bendición quisiera recibir en su matrimonio? ¿Tendría alguna respuesta? Entonces, bueno, vamos a ir desglosando y desarrollando cada una de estas bendiciones, que a veces nos casamos y no sabemos, ¿no? No estamos preparados, pero bueno, el Señor nos prepara. Nos prepara para que sobreabunde la gracia en nuestra vida matrimonial, para que sobreabunde. Si no sabemos, pues bueno, vamos a aprender. Vamos a compartir y, bueno, queremos que ustedes participen a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y los que están afuera de Venezuela y que en este momento nos están observando a través de nuestro canal de YouTube, nos pueden dejar su comentario a través de, allí en el canal de YouTube, el comentario del tema del día de hoy. Las siete bendiciones matrimoniales. Vamos a darle un saludo a la señora Mariela Angola, que está en sintonía de Radio Natividad y que está en sintonía del programa Tú y yo, Conociendo a Dios. También ella, junto con su esposo, hacen vida y una vida conjugal bastante interesante, bastante que anima y fortalece, motiva, busca, cautiva. O sea, da fuerza para que otras personas, pues también se acerquen a este momento importante como lo es el matrimonio. O sea, que otras personas que vivan, que estemos como caídos, decaídos, quizás como un poquito flojos en cuanto a fe, o quizás un poquito flojos en cuanto a la convivencia diaria, porque pues no es fácil, pues quizás motiva, ¿no? Bastante motiva, cautiva y emociona, pues, verle la relación que lleva con su esposo. Bueno, saludos también a las personas que en este momento nos escuchan. Ah, sí. Y que, bueno, que no nos escriben, pero que sabemos que en el nombre del señor están allí escuchando Radio Natividad. Son muchas las personas que están siempre en sintonía. Ayer estuve en un lugar y de verdad que uno se llena porque dice, bueno, sí, una persona que uno dice, ¿verdad? Mira, escucha Radio Natividad. Y entonces uno dice, bueno, para la gloria del Dios de Israel, para el Dios de la vida, que muchas personas, pues, lleguen el mensaje y pueda compartir también con su familia. Y es que también por usted, estimada audiencia de Radio Natividad, usted que está allí en la sintonía, un saludo grande para ustedes, un abrazo grande, grande, grande para cada uno de ustedes, tanto quienes nos escuchan a través de la 101.7 FM, también a través de la 95.7 FM, y también a través de www.radionatividad.com, desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Y mira, y es que el libro sagrado, la Biblia, pues, tiene para todos las personas, ¿sí? De todos. Para el matrimonio, para que está solo, para que está soltero, para, mira, el señor, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pues, hizo esto, y de verdad que nosotros debemos aprovechar estos libros que el señor, pues, ha hecho. Bueno, nosotros, pues, tenemos la dicha en este momento de tener la Biblia en español, otros hablan en inglés, otros en francés, pero me imagino cómo serían antes, ¿no? O sea, hablemos de hace unos... ¿Dos mil años atrás? Sí, menos, unos mil quinientos años para poder leer lo que, la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, pues, nosotros la tenemos, mire. Y también está al alcance de un clic aquí. Sí, ahora, pues, también a través de la tecnología que tenemos actualmente, pues, a través del teléfono la podemos tener. Entonces, pues, no tenemos excusas para no leer, para no compartir la Biblia, para poder compartir la palabra de Dios. Y es que vamos a empezar en el tema, y en Malaquías 3.10, ¿sí? Malaquías 3.10, dice algo tan interesante y habla acerca también del tema de hoy. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver. Si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Esta es palabra. De Dios te la vamos, Señor. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Mire lo que dice, interesante. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Y es que se cumple la palabra del Señor cuando llevamos, así sea, de este poquitico, quizás, de lo poco, de lo mucho. Se cumple la palabra del Señor en cuanto a este pasaje de la viuda que no tenía más nada que ofrendar. Y el Señor dice, mire, ella ha dado todo lo que tiene. Y de este poquito se hace bastante. Ayer también conversábamos con, pues, bueno, con un seminarista. Y me llamaba mucho la atención porque les decía, en los votos de pobreza hay abundancia. Interesante, pero en estos votos de pobreza hay abundancia. Quizás de lo poco que yo tengo, o, a ver, de lo que yo tengo, doy al Padre de la Gloria. ¿Cómo lo doy? Lo llevo a la presencia, lo llevo ya a la iglesia, a la presencia del Padre Celestial. Te lo facilito a una persona que lo necesita. Y leo, Padre, te encomiendo esto porque es para una persona que lo necesita, que lo requiere, sin fotos, sin nada, sin mucha bulla, sino en el silencio. Que no sepa la mano derecha lo que hace nuestra mano izquierda. Y el Padre de la Gloria se encarga de bendecirnos abundantemente. Por eso es que Él dice allí, pónganme a prueba a ver si no les abro. A ver si no les abro las compuertas del cielo y los lleno de esos ricos tesoros que yo tengo. Lo tiene el Padre Celestial, ¿no? Yo, André Ines, no lo digo yo, sino lo dice el Padre Celestial, tu Padre, nuestro Padre Celestial. Sí, y bueno, agradecerle primeramente a Dios todo lo que nos da. Si lloramos, si reímos, si estamos contentos, porque pues el Señor quiere que nosotros hagamos eso, ¿sí? Me decía una señora estos días, hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos llega. Por el dinero que podemos tener a través del esfuerzo que hacemos en nuestro trabajo. Pero si te llega poco, agradezca. Si te llega mucho, pues agradecerle al Señor. Y decirle, Señor, que sea este el sustento para mi familia y para las personas que están a mi alrededor. Qué bonito. Y uno dice, pero es que las cosas de Dios no son ni para tantos letrados, ¿no? Porque yo dije, pero es que esta señora no tiene ni una preparación, un estudio. Y yo dije, bueno, pero mire cómo nos enseña. Dijo el Padre, pero es que yo, me evangelizó esa persona. Me evangelizó y dice uno, pero bueno, bendito sea Dios. Y ella me lo decía con esa certeza de que agradecerle a Dios por todo lo que tenemos. Si te llega poco, agradezcale al Señor. Y si te llega mucho, pues también. Bien, entonces uno dice, bueno, Señor, gracias por eso. Gracias porque cada día, pues, tienes instrumentos en la tierra para poder aprender y poder continuar. Sí, aquí vamos todos en el camino. A veces nos caemos y hay otras personas que nos ayudan a levantar. Y con este ánimo vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios, que estamos desglosando. Las bendiciones del matrimonio. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. Bien, dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 20. El libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 20. El Señor nos habla y nos dice, plata fina es la lengua del justo. La mente del malo no vale nada. ¿Y por qué viene esto? Porque también en el capítulo 22 nos dice, la bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. ¿Por qué vienen estas dos asociaciones? Proverbios, capítulo 10, verso. El primero, el verso 20. Y el segundo, el verso 22. Plata fina es lengua del justo. La mente del malo no vale nada. Y el 22 nos dice, la bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. La bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. Bueno, en la primera, porque en la lengua del justo, cuando nosotros hablamos desde la justicia, nosotros hablamos desde la bondad, desde la verdad. Lo que nos incomoda, lo que no nos incomoda, y eso trae consigo lo que mi esposo en este momento no quiere compartir, que es en relación con la bendición. Y es que cuando digo mentiras, allí no hay ninguna bendición. Nosotros le decimos a los niños, a nuestros hijos, que en la bendición, en la obediencia, perdón, en la obediencia está la bendición. Pues ciertamente, si en la obediencia es de cumplir los mandamientos, y entre ellos dicen no mentir, pues simplemente tenemos nosotros la bendición del Señor. Y cuando mencionamos en el capítulo 10, verso 22, la bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. Digo, ¿cuándo nosotros vamos a ver que estando con el Padre Celestial vamos a sufrir bastante? No, ya Cristo, ya Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús, pues padeció en la cruz por ti y por mí. Dio paso a la muerte para estar en la vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Cuántos años ha transcurrido ya esto desde que sucedió ese momento? Por eso es que, ante el nombre del Señor Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconocemos que Jesucristo es el Señor. Sí, esas son parte de las bendiciones, ¿no? Lo que dice mi esposa en Proverbios 10, 22. 22. Y entonces, bueno, el Señor sobreabunda en todo. Y de verdad que eso es lo que queremos aprender a través también del matrimonio. Y es que son siete bendiciones básicas que están dentro de la Biblia también de acerca de las bendiciones que podemos recibir a través del matrimonio. Y la primera que queremos compartir es la bendición de la fidelidad. Esta fidelidad pues viene primeramente con Dios, ¿sí? O sea, yo no puedo serle fiel a mi esposa cuando le soy infiel al Señor. Le soy infiel a Dios en el cumplimiento de los mandamientos, en el compartir con los demás, el compartir con aquellas personas que lo necesitan. Entonces, si yo soy fiel con el Señor, pues téngalo por seguro que voy a tener una fidelidad en mi matrimonio. Con continuar en este sentir es también tener esa continuidad del silencio, en esta continuidad de la oración constante y permanente con Cristo Jesús, con el Señor Jesucristo, con el Padre de la Gloria, con el Dios de Israel, movidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces, es tener esta comunicación, esta oración constante de manera personal con el Padre de la Gloria. Por eso mi esposo menciona, ¿sí? Esta fidelidad, primeramente con Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, movidos por el Espíritu Santo. Y luego viene la oración conyugal. Si no se puede la oración conyugal, con la oración personal, la mía, la mía con Cristo Jesús, va haciendo cosas interesantes y abundantes para luego poder tener esta oración conyugal, ¿sí? Sí, mira, y también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante, dice que todos respeten el matrimonio, ¿sí? Y mantengan la pureza, la pureza del matrimonio, de las relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. De verdad que nosotros pues tenemos que mantener esa fidelidad, primeramente con el Señor, primeramente con Dios. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, sufrió por cada uno de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cada día pues también formarnos, apoyarnos a través de la oración, a través de continuar en esa catequesis. Es que esto, decía un muchacho estos días, el matrimonio pues es de todos los días un aprendizaje, un aprendizaje continuo, donde pues a veces estamos desanimados, a veces estamos animados, pero ¿quién realmente nos da esa fuerza? La Palabra de Dios. Y leemos la Palabra de Dios y estamos en contacto directo con el Señor. Eso como el deportista, todos los días, todos los días. El gimnasio, ir al gimnasio es todos los días. Entonces así es la Palabra de Dios. Usted que está en casa en este momento escuchándonos, que nos está viendo, bueno, un ratico, una mañana, una madrugada, si usted no puede hacerlo con su esposa, pues bueno, dedíquele usted el tiempo al Señor y bueno, el Señor va a abundar en su hogar. En esta parte pues también entra este espacio conmigo mismo. Yo me estoy viendo en cada instante. Yo mismo me estoy evaluando en cada instante y sé a quien digo mentiras y sé a quien digo verdad y sé lo que puedo hasta llegar a hacer con relación al trato hacia los demás, de qué intención estoy tratando, desde la intención me estoy moviendo, ¿sí? Entonces, pues quién mejor que yo misma o yo mismo poderme ver y poder decir, ¿de verdad tengo una comunión plena con el Señor o soy, entre comillas, decir falso, decir, presento una cara cuando realmente tengo otra? Entonces, en este orden, pues nosotros queremos decirle para ir a un corte musical y regresar en breve. En este orden, nosotros queremos dejarle la sección para que usted pueda analizarse, ¿sí? Y decir, yo tengo esta comunicación perfecta con el Padre de la Gloria o inclusive yo me miro a mí mismo, ¿me miro a mí misma? Con esta pregunta, nos vemos en el siguiente segmento. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. En 101.7 FM, Tú y yo, Conociendo a Dios. Y en esta segunda parte, ¿qué vamos a compartir con toda la audiencia, Luis? La bendición del amor. Esta bendición, pues, viene primeramente de Dios. Sí, en esto consiste. En esto consiste, el amor, la bendición del amor. Entonces, vamos a ir desarrollando, porque en el capítulo 13 de la primera carta de Corintios, ¿sí? Capítulo 13, versículo 8, dice, El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Y es que también en la misma carta, primera de Corintios, capítulo 13, tal vez será muy reiterativo de nuestra parte, o quizás usted ha tenido ya la oportunidad de poder reconocer, o quizás no haya tenido la oportunidad de escucharle, ¿no? Pero realmente, la supremacía del amor, así como está titulado aquí en esta Biblia, nosotros podemos ver en el capítulo 13, en donde dice el verso 14, Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, no es tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Así como dice el 8, pues el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, no es tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Está allí escrito para que nosotros lo podamos oír. A medida que lo internalizamos, se hace vida. Y allí, pues entra la grandeza del Señor en mi vida. Porque nadie da de lo que no tiene. Y si yo vivo plenamente en la gracia del Padre, pues tengo la capacidad de poderlo soportar, de ser bondadosa, de no tener envidia, ni de ser presumida, ni orgullosa, ni grosera, ni egoísta. No me enojo. Dios mío, es alto, ¿verdad? Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, es creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Esto es un termómetro bastante elevado, bastante grande, porque, pues, si bien caigo en una cosa, me levanto en otra. Y realmente, pues, esta es la gracia que el Padre, pues, nos da. Entonces, en esto, en esto realmente consiste el amor. En que nosotros, en que, o sea, ya no somos nosotros en que nos hemos, este, hemos buscado al Padre Celestial, sino que el Padre nos amó primero. Pero, es más, Él envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por nuestros pecados. Esto no lo digo yo, esto lo dice la misma palabra del Señor. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Y en la Carta de los Corintios, Primera de Corintios. Primera Carta de Corintios. De verdad, de amor. Sí, seguramente, pues, la sociedad nos muestra es un amor. Efimero. Efimero. Un amor sentimental, sexual. Pero el Señor no. El Señor nos ofrece un amor. Amplio. De seguridad. De, también de durabilidad y de estabilidad. ¿Sí? Seguridad, estabilidad y durabilidad. Entonces, es para toda la vida el amor. Entonces, nosotros, pues, tenemos que ir con ese amor a Dios. No solamente a través del sentimiento, de la parte sexual, que la sociedad nos puede mostrar. No. No. Dejemos eso atrás para que realmente conozcamos cuál es el amor que tiene el Señor. Murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Claro. Él muere por nosotros. Muere por ti. Muere por mí. Ahora, mi amor es mostrarlo a mi prójimo. Es mostrarlo a mi familia, a mi entorno. En este caso principal, a mi esposo. Porque, ¿con qué? A ver. ¿Con quién yo tengo más conflictos? Pues, con mi pareja, con mi prójimo, con mi esposo. Es con el que yo más tengo conflictos. Porque, pues, no me aprecia. Yo siento que no me aprecia, que no me escucha. Yo siento que quizás no nos entendemos. Me ofende verbal, espiritual, corporal. O sea, son tantas cosas, o quizás yo lo hago también y no me doy cuenta. En esta convivencia es donde está realmente la esencia del matrimonio. Y la bendición de Dios se hace presente en el amor. Cuando yo comprendo que el Padre de la Gloria murió por mí y de verdad, pues, hizo cosas grandes y extraordinarias en mí, tengo misericordia. ¿Recuerdan? La semana pasada tengo misericordia para con mi prójimo. Y entonces, ya no me ofende su manera de tratarme, sino que le tengo amor y por amor lo espero todo, lo soporto todo y lo aguanto todo. Así como dice allí. Sí, como dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, que se refiere a la supremacía del amor. Entonces, nosotros, pues, como cónyuges, como esposo, como esposa, pues, tenemos que ir más allá. Sí. Más allá también. Y buscar esa misericordia del Señor. Buscar ese amor que, pues, si estamos juntos es por algo. O sea, busquemos el punto de encuentro. Sí. El que nos hizo que nos uniéramos. No lo que nos separa. No busquemos más cosas que nos separan. ¿Por qué? Porque es una lista extremadamente grande. Entonces, los puntos de acuerdo, vamos a unirlos, vamos a tomarlos en cuenta nuevamente. Hay algún motivo que nos hizo que nos uniéramos. O sea, y no fue casualidad. El Señor ya tenía preparado a mi esposa y ya tenía preparado para que yo fuera su esposo. Entonces, usted que está escuchándonos y nos está viendo, pues, también, dejemos de pelear tanto, dejemos de discutir tanto, porque perdemos los años más hermosos de nuestra vida. Allí discutiendo, buscando ese conflicto y dándole paso para que el enemigo entre a través de otra persona. Y es que una vocación sin crisis es un jardín sin flores. Esto no lo digo yo. Esto, de verdad, es un trozo muy literal que dice un seminarista. Y nos dijo que una vocación sin crisis es un jardín sin flores. Una vocación sin crisis. O sea, nuestra vocación es del matrimonio. Si en nuestro matrimonio no hay crisis, entonces es un jardín que no tiene flores. Bueno. Una vocación sin crisis es un jardín sin flores. Es decir, que tiene necesariamente que existir la crisis, tiene que existir la controversia para que pueda explotar y brillar y darle un paso a la vida en el amor de Cristo Jesús. O sea, esta quizás es nuestra. Bueno, y es que el Señor lo dice en la palabra, no? Tomen su cruz y síganme. Y es que quizás está en nuestra cruz cuando está la ofensa, está el maltrato, está bueno, todas estas cosas que nos alejan del Padre Celestial y que nos hacen pecar de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Si nosotros nos o cada uno de nosotros reflexionamos en sí, como lo decíamos en el segmento anterior, si reflexionamos en sí, en nosotros mismos, podemos darle amor a los demás. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten porque aún queda más en el tema. Las bendiciones del matrimonio. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Y hoy estamos hablando acerca de las bendiciones del matrimonio. Las bendiciones que nos genera el haber tomado esas grandes decisiones, que esto es para toda la vida. O sea, esto no es que hoy me casé y mañana ya no quiero. Angie se ríe, pero es verdad. O sea, esto no es que hoy sí quiero estar con Ricardo. No, no, mañana. No, esto es para toda la vida. Y bueno, el Señor es una decisión tan importante, ¿no? Tan importante porque nos marca el quehacer diario. Y hoy estamos hablando de esas bendiciones, la bendición de la procreación. Bueno. Esta es la tercera bendición que recibimos a través del matrimonio. Y es que el mismo Señor nos lo manifiesta a través del libro del Génesis, capítulo 1, verso 28. Y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un mandato de Dios. Realmente el Señor, pues, Dios ha estipulado que los hijos provengan de matrimonios bien constituidos. Y que sean engendrados en un marco de amor, ¿sí? Lamentablemente, pues, muchos matrimonios no pueden engendrar hijos por problemas hormonales o por problemas hereditarios. O también que tienen problemas para concebir. O también simplemente porque consideran de que no es en el momento adecuado y por este momento no tienen hijos. O también simplemente, pues, no marca en ellos, aparte de que ya estamos casados y todo, marca en ellos el espíritu del yoísmo. Del yo, yo. Primero yo y después miramos, ¿sí? O sea, marcamos esta división a pesar de que estamos en esta bendición del Señor. También podemos tomar en cuenta de que este problema, si lo llamamos así de esta manera, de este problema de esterilidad, en tanto en el hombre como en la mujer, pues, produce una amargura que se vive, ¿sí? Se siente y que, pues, quizás a veces nos baja el nivel de la fe que tenemos en el Padre de la Gloria. Entonces, en la confirmación de un embarazo, pues, alegra el espíritu y alegra el hogar en sí. Por eso, se necesita la bendición de la procreación para quebrar la esterilidad y sanar los problemas de la concepción. Si este es su caso, el Padre de la Gloria, que le escucha plenamente, pues, el Señor le dará a usted, en la bendición de su hogar, un hijo, una hija. El Señor hace cosas grandes. Es un mensaje para todas las parejas que en este momento, pues, están pasando por este problema de la esterilidad, de que nos cuesta tener, concebir, de manifestar nuestro amor mediante un niño, mediante la presencia. Pues, nosotros somos testigos de la bendición de Dios. Cuando ambos se arrodillan ante el Padre de la Gloria, primero agradecen por la vida, por su propia vida. Agradecen por estar juntos los dos. Y luego le dicen al Padre Eterno, Padre, Abba, Padre, nosotros queremos concebir a nuestro Hijo. Y, bueno, y así como estos milagros, nosotros lo hemos podido tener la oportunidad de resaltarlos en la Biblia. Bueno, con el Padre de la Gloria, con el Padre de la Fe, que es Abraham. ¿Cuántos años duró Abraham para poder dar a su Hijo? Que es el que, pues, hoy día nosotros podemos decir que viene de este, que nosotros venimos parte de este linaje de Isaac. Sí. Y, bueno, son milagros que no solamente se quedan allí, en la Biblia también. No, es que hoy se hace vida en su vida. Exactamente. Y esto es historia, o sea, la historia de la Biblia, pero también tenemos que crear nuestra propia historia. Y esos contactos directos con el Señor, clamarle al Padre y agradecerle al Señor de la vida por todo lo que nos da. Entonces, es su propia historia. Usted que nos está escuchando en este momento, pero no pierda la oportunidad de pedirle y de clamarle al Señor. El Señor está dispuesto a escucharte. Tiene su oído atento para escuchar su clamor, dice el Salmo. Y también darle gracias al Padre de la Gloria por todos los hijos que tenemos. Por estos hijos que hay vientres, de verdad, que son cinco niños, seis, siete, ocho, nueve. Dios mío, son bastantes. Pero bueno, esta es la bendición. Y cada hijo, cada hijo es un regalo de Dios. Y cada hijo representa la imagen perfecta de Dios. Es más, usted y yo, tú y yo, representamos la imagen perfecta de Dios. Mire, y esto está en el Salmo 127, versículo 3, dice, Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. O sea, que esto ya también viene preparado del Señor y es una bendición del matrimonio, el procrear. Como lo decía en el capítulo 1 del libro de Génesis. Sí, les dio su bendición. Sí, les dio su bendición. Tengan muchos hijos, muchos, dice aquí, tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Bueno, mire, estas son bendiciones que tenemos que ir preparándonos para recibirlas. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de clamarle al Padre. Y a veces no sabemos ni cuál fue el sentido de por qué nos casamos. O lo hemos perdido, ese sentido durante, se ha vuelto una rutina, se ha vuelto también una monotonía que nos hace daño. Entonces, bendiciones que el Señor tiene preparados para los matrimonios. Hoy pudimos compartir con ustedes tres en el próximo programa, en el próximo espacio. Vamos a compartir las otras cuatro. ¿Cuáles fueron? Las de hoy fueron la fidelidad, el amor y la bendición de la procreación. Y me encanta porque en la próxima semana tendremos la oportunidad de poder discernir, tratar sobre la bendición de la paz. Interesante. Y también sobre la bendición de la salud, de la prosperidad. Y también sobre la bendición de la felicidad. Sobre todo paz, ¿sí? Paz y prosperidad. ¿Quién no desea tener la paz en medio de su hogar, en medio de su relación? Bueno, pues la semana entrante le invitamos a que nos sintonice a través de Radio Natividad, luego de las cinco de la tarde, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios, porque vamos a conocer al Señor a través de esto. Tendremos, si Dios lo permite, un invitado, si Dios lo permite, estar aquí, vía telefónica con nosotros, desarrollando parte de lo que nosotros queremos manifestar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque, pues la verdad es que Dios nos ha dado el libre al vendrío. Y en mi decisión, yo decido amar a mi esposo, yo decido amar al Padre de la Gloria. Y por lo tanto, así como lo dice en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 22, quien recibe la bendición del Señor es rica. No hay ofensa, no hay opresión. Al contrario, es una bendición amplia. Amén. Amén. Bueno, hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Angie Barrera, y detrás de los micrófonos, mi esposa. Andreina Camargo, y mi esposo, Luis Martínez. Recordándoles que el próximo lunes, a las cinco de la tarde, por aquí por Radio Natividad, estará el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Y seguiremos desarrollando el tema de las bendiciones del matrimonio. Hoy compartimos tres. Las bendiciones de la fidelidad, del amor y de la procreación. En el próximo segmento, en el próximo programa, estaremos desarrollando las otras cuatro bendiciones, que son básicas, que vamos a recibir a través del matrimonio. Que Dios me les bendiga, nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira.